Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Presidente, gracias Presidente, muchísimas gracias. En primer lugar, Presidente, quiero referirme a un hecho que se produjo con una provincia vecina donde tenemos un gobernador al que aprecio mucho y admiro mucho, pero que, bueno, por ahí tienen algunos funcionarios que son más papistas que el Papa y que, entre otras cosas, impiden que los trabajadores que viven del lado de esa provincia hagan 150 metros para venir a hacer mantenimiento de una planta de tratamiento de agua potable que tenemos acá en General San Martín. De la misma forma, esos funcionarios están por hacer que personas que necesitan la atención de nefrología tengan que hacer 200 o 300 kilómetros cuando, viniendo a General San Martín, solamente necesitan hacer unos 50 o 60 kilómetros. Pero son las cosas que seguramente que si el gobernador escucha habrá de corregir. Por otra parte, quiero también referirme a algunas cuestiones por ahí de algunos hombres y mujeres del macrismo, porque yo no digo que sea junto por el cambio, cuando se enojan cuando le decimos que dejaron tierra arrasada. Eso es así, muchachos. Si fueron capaces de eliminar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, eso habla muy a las claras de la posición política del macrismo, a los que efectivamente nunca les interesó la salud pública. Pero bueno, por suerte, hoy tenemos un gobierno nacional que desde el primer momento ha dejado claro cuáles son sus prioridades y que tienen que ver, como lo dijo nuestro presidente, primero la salud. Y en esa línea es que la verdad que hoy, desde acá, estamos acompañando estas iniciativas, en principio la que ya hemos votado, que tiene que ver con la ley de educación a distancia, que sin dudas en esta pandemia va a generar posibilidades de que nuestros niños, jóvenes, puedan tener esa educación que se merece. Que seguramente hay muchas cosas que corregir, seguro, pero también, indudablemente, son medidas que harán de que esta pandemia sea lo menos nocivo posible en esos aspectos. Y seguramente, como solemos decir, las grandes crisis, los grandes problemas, también son grandes oportunidades. Porque seguramente estos temas no estaríamos debatiendo si no hubiese sido por esto. Y en esa línea, que esta ley de educación a distancia, que ha contado con el apoyo absoluto de esta Cámara, seguramente, próximamente, se convertirá en ley. Y hablar de lo que tiene que ver con las recetas digitales, que tiene que ver con la posibilidad de que el médico que hoy es el que, en primera instancia, contiene a sus pacientes, ya redondeo, presidente, hay algunos que hablaron mucho y no redondearon, yo ya redondeo, que contuvieron y contienen a sus pacientes, esto es una herramienta bárbara y que seguramente viene para quedarse, como viene para quedarse la educación a distancia, viene para quedarse las recetas, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que la gente que más necesita pueda llegar a tener una asistencia como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado.